si eres gamer este vídeo te va a encantar y más si eres gamer y quieres comprar productos calidad precio porque hoy te voy a mostrar un teclado gamer que te podría ayudar si quieres economizar en tu setup sin perder calidad así que ponte cómodo porque hoy te mostraré el borago keyboard 502 un teclado gamer calidad precio comencemos bueno primero que nada si quieres comprar este super teclado te dejo el enlace de compra en la descripción y ya te adelanto que su precio es de 287 pesos mexicanos ya que tiene una súper promoción así que aprovecha esta oferta pero bueno comencemos con la review aquí tenemos el borago keyboard 502 un teclado gamer hiper económico pero bueno como siempre en la parte frontal de la caja nos encontramos una imagen del teclado que como puedes observar es completo con teclado numérico y además contamos con algunas especificaciones como un selector de luces de tres colores teclas iluminadas teclas de función modo gamer y tenemos también anti hosting lo que quiere decir que podemos presionar un sinfín de teclas y configuraciones sin tener que bloquear el teclado y además como si fuera poco tenemos también un año de garantía por abajo tenemos logos al igual que en los laterales y en la parte de arriba pero por atrás contamos con una imagen más amplia y detallada del teclado además de indicaciones más precisas sobre este mismo pero esto ya te lo enseñaré yo dentro de la caja nos encontramos con un manual de usuario que si quieres conocer todo en profundidad de tu teclado deberás leer lo bueno es que es bastante corto pero pasando a lo que vinimos encontramos ahora sí el teclado el cual viene en color negro y sólo tienes que mirarlo para saber que su diseño es full gaming además que el tacto se siente bastante bien y contamos además con un cable trenzado en color rojo que nos permite una mayor protección ante el desgaste lo que lo hace un teclado hiper duradero pero bueno ya viste el unboxing de este teclado que es bastante simple pero que siempre es importante mencionar porque la experiencia viene desde abrirlo que es una parte del lujo de estos productos pero el punto es que ya viste salir como nuevo este teclado pero qué te parece si además lo probamos para que veas algunas funciones y conozcas más a fondo este teclado vamos bueno pues aquí lo tenemos en mi setup gamer como puedes ver así se muestra de forma normal sin luces ni nada y creo que al menos en la estética de mi setup se ve bastante bien sin embargo cuenta con tres tonos de luces azul rojo y morado pero aparte de utilizarlos de forma estática también puedes poner el modo respiración para que varíe entre los tres colores y se vea aún más gamer el teclado es bastante amplio para trabajar de forma normal como también para jugar a videojuegos además que es de materiales resistentes y duraderos como el plástico que se encuentra por todo el cuerpo del teclado y de aluminio por la parte trasera además que sus teclas son removibles para una mejor limpieza cuenta con membrana lo que permite que el sonido al escribir o al jugar sea bastante sutil y es que en cuanto a funciones está perfecto en cuanto a calidad está perfecto y en cuanto a precio está aún más perfecto creen que con este teclado podrás salir del apuro o adornar tu setup pero también será útil a la hora de jugar así que ya sabes si quieres un teclado bueno bonito y barato ve por el borago kb 502 y aprovecha la super oferta pero bueno amigos que esto es todo por el vídeo del día de hoy recuerda que yo soy Alexis y que tienes mis redes sociales en la descripción de este vídeo además recuerda suscribirte al canal y dejar tu like en este vídeo y comentarme qué más necesitas para mejorar tu setup gamer para que podamos conseguir más productos buenos bonitos y baratos pero bueno amigos nos vemos en un siguiente vídeo les mando un gran saludo que tengan un excelente día y adiós y